Mi nombre es Irineo Mujica, soy director de la organización Pueblos Sin Fronteras. Es preocupante la situación de los migrantes en México. Han sido abandonados completamente a su suerte. Los albergues están cerrando, los albergues ya no están permitiendo muchos de los albergues el ingreso de migrantes. La verdad es que en esta situación, muchos de los migrantes ahora, con la nueva orden de Donald Trump, de dejar entrar a los migrantes de una manera, de deportar a los migrantes de una manera express, está agravando la situación. Los migrantes, por ejemplo, en Tapachula, en siglo XXI, siguen amotinados, siguen teniendo los migrantes de las cárceles de migrantes. Y esta situación, se amotinaron el otro día, tienen el terror no solamente de estar fuera de sus casas, sino también de que uno de ellos sea infectado. No se sabe si se puede permitir a más personas, porque no tenemos la capacidad realmente de aislar a los migrantes, a los nuevos que están entrando. Y si llega a haber una pandemia, la pandemia llega a afectar a uno de los migrantes, afectaría a todos. El gobierno federal ha abandonado a los migrantes, a los mexicanos. Y ahora que nosotros estamos y tenemos que afrontar esta situación, pues no tenemos la capacidad para hacerlos o aislarlos. Es preocupante también que ahora, con el cierre de las fronteras, realmente los migrantes quedan atrapados, no pueden salir del país. Y si pueden salir del país, ahorita se encuentran operativos, definitivamente, policía federal, estatal y municipal, haciendo operativos. Hay diferentes retenes, siguen agarrando a los migrantes de una manera discriminada y cruel, porque realmente se encuentran en lugares como las cárceles de migrantes, donde no pueden salir mujeres, niños, y definitivamente no existe ninguna sola medida precautoria para poder impedir que estas personas sean infectadas. Su desesperación los ha hecho que se amotinen, los han sido reprimidos adentro de las estaciones migratorias. Las personas en Caborca, si quieren ir a comer, son casados por la policía federal. Los migrantes de México, Estados Unidos, están siendo regresados por las fronteras. Si ningún tipo de, conforme van entrando, los van sacando, no los procesan, no se verifican si estas personas están enfermas, deshidratadas, o están como estén, entrando y saliendo para afuera. En México no hay quien los reciba. Realmente la situación de la pandemia ha hecho del migrante un infierno. Y pedimos al gobierno de México que pare los operativos inmediatamente para esta contingencia. Exigimos que libere a las personas que están en riesgo de ser infectados en las estaciones migratorias, especialmente en el siglo XXI, y necesitamos que se tome esta pandemia con responsabilidad. Somos seres humanos, los migrantes son seres humanos, y también, igual que los mexicanos, necesitamos protección de este gobierno. Ya basta de jugar o de pensar que estampitas de algún santo realmente nos puede ayudar. Esto lo que necesitamos es una responsabilidad de un gobierno responsable, y necesitamos la responsabilidad de saber que al menos estas personas pueden buscar un lugar donde se puedan proteger, que sean ellos los que busquen la liberación, y que no se les casen estos tiempos, y que se cierren, y se trate esto con responsabilidad, y que también al mismo tiempo busquemos la manera que es lo que vamos a hacer con las cientos de personas que están repatriando los Estados Unidos de manera express, sin nosotros tener ninguna manera de poder ayudar o solventar a estas personas que están llegando cuando realmente los albergues no tienen la capacidad ni de aislar a los migrantes enfermos, ni tampoco de exhibir nuevas personas. Gracias. Gracias.